Desde chavita, imagínate una niña de seis años que habla así. ¿Dónde está mi lonchera, mamá? ¡No! No, sí, mi papá dice que yo le gritaba, ¡Papá, ya me desperté! Y era lo más raro para él entrar a mi cuarto y ver a una niña de tres años con pañal regañándolo con esta voz. ¿Pero no te afectaba a ti? No, no me afectó mucho. Me afectó yo, yo recuerdo, tengo muy vivo este recuerdo, estar en el kinder, y un chavito que hasta me acuerdo su nombre, Mauricio, un día dijo, vamos a jugar a la pesca-pesca, que en Quintana Roo es cuando se corretean unos a los otros. Pero bueno, gritó eso y dijo, niños contra niñas. Entonces las niñas salían corriendo, brazos en el aire, la voz altísima, y yo salí corriendo y grité como yo, ¡ah! Le puse un susto a Mauricio que inmediatamente se paró y dijo, a ella no la voy a corretear, grita como monstruo. Y pues me impactó mucho, que no me quieran corretear por mi voz. Pero después todo cambió.